Debes ver este video en el que en múltiples ocasiones se le cuestiona al actor Denzel Washington sobre temas relacionados con la teoría crítica de la raza. Verás como el actor suele ofrecer una perspectiva profunda y clara sobre el tema, desmintiendo algunas ideas erróneas que fomenta dicha teoría. En pocas palabras, la teoría crítica de la raza se centra en cómo, supuestamente, las estructuras de poder y las creencias sociales hacen que ciertos grupos se sientan menos valorados o importantes debido a su color de piel o a su origen étnico. Mira el video hasta el final y dime qué opinas. Pero antes, si este tipo de contenido te gusta, suscríbete a nuestro canal. Tenemos la meta a mediano plazo de llegar a los 100.000 suscriptores. Sin más preámbulos, empecemos. Para las personas negras en particular, ¿crees que realmente podemos hacer un cambio como las cosas están ahora mismo? Bueno, empieza en el hogar. Si el padre no está en el hogar, el niño va a tratar el padre en las calles. Sí, lo veo en mi generación y en toda la generación antes de mí y en todos el hogar. Se trata a un hogar. Si el street se rígó, el judge se convirtió su madre y la prisión se convirtió su hogar. I want to just ask you though about the issue of race relations because the film touches upon that right now under President Obama over the last eight years in your mind has race have race relations improved under his leadership you know race relationships have to do with race relationships you're white or whatever you are I'm black or whatever I we're standing here talking now that's how we get things done you can't legislate love the President United States can't legislate us to liking each other we have to step forward and ask questions about each other and engage there's no law that says oh because I'm president you all got to get along now so it's up to us there's been so many protests in America especially during the election Black Lives Matter movement for example and those issues has that movement in particular the Black Lives Matter movement helped race relations or not in America well listen we live in America and in America we have the freedom to express ourselves we shouldn't take that for granted so whatever the movements are whether you agree with them or don't they have the right to express themselves so that's one of the great things about being in this country that you do have the right to protest it was something I read where you talked about your people from Mount Vernon saying that you know like they've done like 40 years in a penitentiary together and you know incarceration rates in America has been a problem especially as opposed to minorities and Roman delves into this the issues around the legal system do you think we've made any headway and I think it's more important to make headway in our own house by the time the system comes into play the damage is done they're not locking up seven-year-olds yeah you know I was in Chicago a couple of three four weeks ago and we saw these little kids on bikes with masks on the side of their head like five or six of them and the driver said yeah they're Lil Yummies I said who? he said Lil Yummies look up Google Lil Yummy Lil Yummy was an 11-year-old murderer wow and you look at his picture you'll see the head shot of him and he's like this and he got murdered at 11 by a 14-year-old wow who's doing life now and a 16-year-old that makes no sense you blame the system where was his father? it starts in the house it starts in the home like I did talk about my three closest friends and they did you know 15 to 25 one did 28 this and that I was the only one of the three that had a father in my life even though my parents were together but I still had a father who was a gentle man and a good example and they didn't we can blame the system if we want but they didn't lock any of us up at seven yeah we were all doing enough to get locked up at 13 my parents sent me in another direction they didn't have anybody to help them and they kept doing what they were doing si bien es indudable que la discriminación y el racismo son problemas reales que debemos abordar la teoría crítica de la raza ha sido objeto de críticas en varias áreas y con muy justa razón ha sido criticada por centrarse en la división racial a menudo clasificando las personas como oprimidas u opresoras según su raza lo que puede promover la polarización racial y crear divisiones en lugar de fomentar la unidad además la teoría a veces tiende a culpar a las personas blancas por los problemas que enfrentan las minorías en este caso los negros lo que podría alimentar resentimientos y reforzar estereotipos negativos en lugar de promover un diálogo constructivo y una solución conjunta una preocupación significativa es que esta teoría puede fomentar una mentalidad de victimización entre las minorías lo que puede limitar su capacidad para superar las barreras y alcanzar su máximo potencial por ejemplo cuando una persona adopta una mentalidad de víctima es menos probable que asuma la responsabilidad por sus propias acciones o circunstancias en lugar de buscar soluciones activas puede llegar a culpar a los demás o a las circunstancias externas por sus problemas las personas que se sienten víctimas pueden volverse dependientes de otros para resolver sus problemas en lugar de desarrollar habilidades y recursos para enfrentar los desafíos por sí mismas al adoptar una mentalidad de víctima una persona puede sentirse impotente y sin esperanza lo que puede tener un efecto negativo en su autoestima y bienestar emocional la mentalidad de víctima puede fomentar la división y la polarización en la sociedad ya que las personas pueden empezar a ver a otros grupos como opresores y a sí mismos como víctimas esto puede dificultar la construcción de puentes y el diálogo constructivo entre grupos diversos al ver los problemas como insuperables debido a factores externos una persona con una mentalidad de víctima puede quedarse estancada en lugar de buscar soluciones activas o tomar medidas para mejorar su situación las personas con una mentalidad de víctima pueden tener dificultades para adaptarse a los desafíos y enfrentar la adversidad lo que puede resultar en una falta de resiliencia y capacidad de recuperación pueden tener menos empatía hacia los demás y ser menos compasivas con las experiencias de los demás la mentalidad de víctima puede llevar a la desmotivación y a la apatía ya que la persona puede sentir que no hay nada que pueda hacer para cambiar su situación pueden ser menos capaces de desarrollar relaciones saludables y satisfactorias con los demás ya que pueden proyectar sus sentimientos de impotencia y frustración en las relaciones la mentalidad de víctima puede tener un efecto negativo en la salud mental y emocional de la persona ya que puede llevar a sentimientos de depresión ansiedad y baja autoestima y tú qué opinas déjamelo saber en los comentarios y aquí culmina este vídeo si te gustó dale like comenta el vídeo y compártelo gracias hasta luego